Vamos. Muy buenos días, chicos. Buenos días, buenos días, buenos días. A ver, comenzamos nuestro mundo físico. Vamos a comenzar nuestro mundo físico. ¿Está bien? Bien, en este mundo, en este mundo del día de hoy, vamos a analizar cuando tú agarras tu mano y lo sobas. Sobas tu mano, sobas, 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 y vas a sentir. ¿Qué sientes? A ver, Dayana, ¿qué sientes cuando sobas tu mano? Sientes algo, ¿no? ¿Qué sientes? Dayana, ¿qué sientes? Yajaira, Greta, ¿qué sientes cuando sobas tu mano? ¿Sientes algo? ¿Hay algo? ¿Una sensación? ¿De qué? ¡Abre! Chicos, ¡hablen, pues! Dayana, Greta, ¿qué sientes cuando sobas tu mano? ¿O no sientes nada? ¡Hable! ¿Nada? Sobas. Dolor, dice. ¡Calienta! ¡Ah, se calienta! Se calienta, Sion. No dolor. ¿Cómo vas a sentir? Oye, ¿cómo? Acá vas a sentir dolor, no te pases. Se tira un puñete, ahí se sientes dolor. Estás así nomás sobando. Se calienta, te calientas. Eso no pueden decir, chicos, oye, usted tiene que hablar, o sea, si no, si no, es aburrida la clase. No habla, solo aburrida. Ya, te calienta, Sion. Te, profe, mucho frío, me caliento, me caliento, me caliento, me doy una sobadita, me caliento, me caliento, me caliento. ¿Sí o no? Ya, eso es lo que tú sientes, dice. Es que me pusieron vacuna y duele eso. ¡Ay, ya! Ya, entonces, te calientas, ¿no? Sientes calor. Eso es nuestro tema, vamos a analizar eso bien. Los fenómenos térmicos. Fenómenos térmicos. En este caso particular, vamos a analizar el calor. Ese calor que tú sientes, ¿está bien? El calor. Ese calor, chicos, que me acabas de mencionar, se puede medir. En física lo podemos medir. ¿Está bien? Pero ojo, profe, acá están, acá están. Vamos a analizar un poco de teoría, un poquito de teoría, ¿ya? Profe, yo siento, ahí, acá, siento calor, profe. ¿Y ahora? ¿Ahora qué sientes? Profesivo, sintiendo calor, pero ya se va, se va, se va, ya normal. Ya, entonces, ¿ahora qué tienes? ¿Calor? Chicos, ¿qué es el calor? ¿Qué es el calor? Por ejemplo, estás caliente. Acá hay otra persona caliente. Se juntan. ¿Está bien? Se juntan las personas calientes, se van a calentar más. ¿Sí o no? Se calientan más. Se calientan más. Se calientan, se calientan más. Ahora, es el proceso de calentarse, de pasar, de pasar, de esta persona a la otra, se transmite calor. Y el calor, lo vamos a denotar con la letra Q. ¿Está bien? Ya. Ese calor que se va a generar acá, se puede medir. Ojo, esta persona caliente, ¿tendrá calor acá? ¿Tendrá calor? Cuando están así separados cada uno por su parte, no tienen calor. Eso se llama energía interna. O sea, quiero hacer diferencia en esto. Tú, ahorita, estás sentado o sentada, tienes energía interna. Profe, yo me siento como que un poco con fiebre, acalorada. No, no, no. Lo que sientes es, lo que tienes es energía interna. ¿Está bien? Que solamente se ha excedido y nada más. Es energía interna. No es calora, por si acaso. ¿Qué es el calor? El calor recién aparece cuando tú transmites el proceso de transferir. De transferir. Ese proceso de transferencia, ahí se da el calor acá. En el aire, acá. Ahí se da el calor. ¿Está bien? Una vez que ya se transmite y cada uno tenga por su parte, energía interna. O sea, está mal dicho, profe, que yo diga, tengo calor. Ajá, tú no tienes calor. Lo que tú tienes es energía interna. O sea, ¿está mal dicho? Sí, está mal dicho, como muchas cosas están mal dichos hasta hoy en día. ¿Ya? Entonces, profe, entonces, ya sé que es el calor. Solamente es el proceso. Este momento nomás, de transferencia. Nada más. Porque cuando llega, llega, cada uno por su parte, se convierte, profe, en energía interna. Ya, cada uno tiene energía interna. ¿Está bien? Eso es. ¿Ya? Eso es muy importante que sepa la diferencia, ¿no? Entonces, profe, está mal dicho que diga, tengo calor. Sí, está mal dicho. ¿Cómo debería decirse, profe? Se debería decir, siento calor. Siento calor. Porque el calor se siente, no se tiene, se siente. ¿Está bien? Lo sientes. Porque cuando se acerca algo así, digamos, te acercas a la cocina, sientes, ¿no? Se siente ese calor. Se siente el calor. ¿Ya? Se siente. No se tiene, se siente. Ya, profe, entonces, ya sé que es el calor más o menos. ¿Cómo calculo ese calor, profe? El calor lo vas a calcular aplicando semata. Vas a calcularlo aplicando semata. ¿Está bien? ¿Cómo es eso, profe? Ya, te explico. El CE es el calor específico. ¿Qué es el calor específico? Todo cuerpo tiene un calor. Tiene un calor fijo. El oro, la plata, todos tienen un calor específico. ¿Quién lo analiza? Eso lo analiza la ciencia, que ya está estipulada. En los problemas te lo van a dar, eso. Así que no hay ningún problema. La masa, profe, ya tú sabes que la masa va a estar en kilogramos, ¿no? Siempre hemos trabajado en kilogramos, ¿te acuerdas? Pero en este tema no va a pasar así. No va a pasar así. En este tema nosotros vamos a trabajar la masa en gramos. Ya, en gramos vamos a trabajar, en kilos no. Vamos a hacer un hincapié en eso. El calor, profe, ¿en qué se mide el calor? El calor, lo vamos, ojo, en el sistema internacional el calor se mide en Joules. Pero nosotros vamos a trabajar en calorías. Lo vamos a medir en calorías, el calor. ¿Está bien? En el sistema internacional el calor se mide en Joules, por si acaso. Pero como estamos trabajando con el gramo, también vamos a trabajar con la otra, ¿no? Que es la caloría. La otra forma de representar el calor es en calorías, ¿no? Y en el sistema internacional es en Joules. La masa es en gramos, en el sistema internacional kilogramos. ¿Está bien? Profe, ¿qué es esto? Triángulo de T. Eso es la variación de temperatura. ¿Cómo es esto, profe? ¿Cómo que la variación de temperatura? Ya, vale. Ese triángulo de T es así, claro. Si tú tienes una temperatura de 10 grados Celsius, y ahora tienes 50 grados Celsius, ¿cuánto de temperatura ha aumentado? De 10 a 50. ¿Cuánto aumentó? De 10 a 50. Profe, ha cambiado, ese cambio es este. Variación de temperatura. ¿Cuánto ha cambiado, profe? De 10 a 50 aumentó 40. Ahí está. ¿Cómo has obtenido la variación de temperatura? Restando 50 menos 10. O sea, siempre este triangulito es la resta de temperaturas. La resta de temperaturas. La derecha, que está en mayor, le vas a quitar el menor, el izquierdo. ¿Está bien? Derecha siempre está en mayor, el menor. No me vayas a restar así, ¿ah? 10 menos 50, eso es menos 40. Y eso está mal. Ahora, siempre es derecha menos izquierda para que te salga positivo. Listo. Profe, ya sé que es variación de temperatura, o sea, la temperatura que vamos a trabajar va a estar en grados Celsius. Profe, pero en el sistema internacional la temperatura se mide en Kelvin. Exacto. Pero te he dicho ya que nosotros, hoy día, este tema está enfocado a trabajar de esta forma. ¿Está bien? Con las medidas alternas. Se trabaja así. ¿Ya? Listo, profe. ¿Qué más? Yo te dije también hace un momentito que el calor específico están dados, están estipulados. ¿Sí o no? Ya. El calor específico que constantemente utilizan hasta decir basta, ¿sabes cuál es? Escucha, porque esto debes de saber. El calor específico que cada rato te mencionan la sustancia que siempre utilizan en los problemas de examen de admisión es el agua. Y el calor específico del agua lo debes de saber también porque en tus problemas no necesariamente te lo van a dar. El calor específico no te lo van a dar. Tú ya debes de saberlo. Así como saben las vocales, igualito. Profe, ¿cuánto es? Es uno. Una caloría grados Celsius, algo así. Profe, muchas cosas. Solamente es uno. ¿Ya? El calor específico del agua líquida es uno. Nada más. Profe, del hielo, ya, el hielo es 0,5. También es un dato fijo que debes de saber, ¿no? Pero por espacio no lo pongo. Normalmente vamos a utilizar el agua líquida. ¿Bien? Pero eso lo tienes que saber. En tu problema no te lo van a dar. Si estás con suerte te lo van a decir. Pero, profe, si no me dicen ¿cómo resuelvo? Porque debes de saber. Es como decir las vocales, ¿no? El abecedario sabe, ya igualito. Acá en este tema es vital que tú sepas mínimo el calor específico del agua. ¿Está bien? Ya, profe, ya. Vamos a la acción. Ayer publiqué la separata de nuestro tema del día de hoy. Ya lo debes de tener por si acaso. Vamos a resolver, vamos a resolver la separata. ¿Qué dice, profe? A ver, la separata, la separata. ¿Qué dice la separata? Dice, una cadena de oro tiene una masa T. A ver, voy a, un momento, un momento, un momento, voy a parar acá. He cambiado datos ya porque para no me salga mucha champaiguita. Voy a buscar mi cambio de datos para no generar conflicto. Listo, chicos. Ya, vamos a resolver el problemita. Uno, uno, uno. ¿Qué dice tu problema número uno? de tu separata, de tu libro. A ver, ¿qué dice? Dice así, ¿no? No. el libro, vamos a subirlo. Un libro, un libro, un libro, un libro. Ahí estamos. Dice así, tu libro. Para no estar viéndome de la pantalla general. Ya. Dice así, ¿ah? Una cadena de oro tiene una masa de 200 gramos. A ver, lo que, la masa es 200 gramos. ¿Está bien? Ya. ¿Qué más? Se encuentra, dice, a una temperatura de 40 grados Celsius. La cadena está a una temperatura inicial de 40 grados Celsius. ¿Qué más? Determina la cantidad de calor que debe absorber, que están pidiendo ese calor. ¿Cuánto de calor debe absorber para calentarse hasta 1040 grados Celsius? O sea, la temperatura final de calentamiento va a ser 1040 grados Celsius. ¿Está bien? Listo. El calor específico del oro te dan como dato el calor específico del oro. 0,03. ¿Está bien? Este es el calor específico te dan como dato. Todo esto es data. profe, ¿qué hago? Vas a hacer calor. ¿Cómo calculas el calor? El calor se mata. Profe, calor se mata. Ah, ya. Voy a calcular el calor de frente, ¿ah? C, profe, calor específico, ¿cuánto es? 0,03. 0,03. Masa, profe, la masa, acá está, 200. Profe, variación de temperatura, mira, era 40 y después se convirtió a 1040. ¿Cuánto ha cambiado la temperatura? ¿Cuánto varió? De 40 a 1040, profe, ha cambiado 1000. 1000. 1000. ¿Está? ¿Y qué hago, profe, todo eso? Multiplico. Y acabo el ejercicio. 0,03 por 200, eso te da 6. 6 por 1000 te da 6000. ¿Qué? Profe, en mis claves no aparece 6000. 6000 calorías, porque el calor se mide en calorías. Profe, pero en mis claves no aparece, ya, pues la otra forma de representar 6000 es 6 y en vez de colocar 1000, colocas kilos, ¿cierto? Kilo, calor. ¿Ya? Uno de los dos aparecerá en tu respuesta. Y así se hace el uno. Nada más. ¿Qué he aplicado? Se mata. Calor, se mata. ¿Ya? Profe, otro, otro. A ver, hacemos otro. Otro, 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 otro. Profe, ya está más o menos, quiero hablar más con fianza. Ya. Otro, profe, ¿qué dice? A ver, busco, 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 ya. La otra forma de representar es gráficamente, el número 4. El número 4 te da un gráfico. ¿Ya? En tu número 4 te da un plano cartesiano. Algo así. Algo así te da. Te da una línea acá, pero así. ¿No? Algo así. Ahí está. En el número 4. A ver, ¿qué dice el número 4? Mira, el número 4 dice, en esta parte de acá está la temperatura. ¿Qué temperatura hay acá? La temperatura que va a estar en grados Celsius. Acá te están colocando, digamos, el 15. Acá está el 0, acá está 300. en el chalito, profe, ¿quién está en el chalito? En el chalito, según tu gráfico, está el calor, el Q. Ese Q es el calor que acá dice caloría, ¿no? Que se mide en calor. Ya. Ahí está, chicos, tu gráfico número 4. ¿Qué dice el 4? Se representa la cantidad de calor absorbido por un cuerpo metálico de masa. el cuerpo metálico de 2 kilogramos. ¿Está bien? 2 kilogramos. Determina el calor específico del metal. Determina el calor específico. Ya, profe, mira, a ver. si esto es una gráfica de calor absorbido, si esto es una gráfica de calor absorbido, entonces, voy a aplicar, el calor se mata. Reemplazando en la fórmula, profe, calor. ¿Cuánto es el calor? Era cero, hasta llegó a 300. ¿Cuánto ha variado el calor? 300, ¿no? 300. Profe, coloco, calor, 300. Porque el chayito es calor. Calor específico, eso precisamente es lo que yo voy a calcular. te están pidiendo el calor específico del material. ¿Está bien? Por masa, la masa, chicos. ¿Vas a colocar 2? ¿Está bien que colocas 2? ¿O está mal? Yafael, ¿está bien eso? No. ¿Cuánto debería de colocar? La masa, ¿cuánto debería de colocar? Importante, yo te dije desde un inicio, la masa que debo de colocar, ¿en qué debe estar? En gramos. Y acá dice 2 kilogramos, no puedo trabajar con kilos. ¿Cuántos gramos equivalen 2 kilogramos? Hablen. 2.000, ¿cierto? Claro. Si 1 kilo es 1.000, 2 kilos, 2.000. Ah, profe, entonces la masa sería 2.000. Por variación de temperatura, profe, acá está la temperatura, embarazo está la temperatura. De 0 subió a 15. ¿Cuánto ha cambiado? 15. Ya está. Ya acabo ya. Ahora despejas eso y te sale el calor específico. Profe, a ver, calor se mata. ¿Qué hago acá? Mato, profe, matamos ya. Estas dos bolitas se van con estas dos bolitas. Profe, 20 por 15, 300. Tengo 300. Tercia 1. Tercia de 300, me voy a tener acá ciencia. O sea, voy a tener acá 1 igual calor específico por 100. El 100 está multiplicando, pasa a dividir. 1 entre 100, es decir, 0,01. calor específico sería calorías sobre gramos, grados, Celsius. Eso es el calor específico. Profe, ¿qué es esta cosa? Es la unidad de medida del calor específico. No es necesario memorizar esto, chicos, solamente enfócate en el calor numérico. 0,01. Ya, eso es tu respuesta. ¿Está bien? Busca tu clave y malgas eso. ¿Qué has aplicado? Se mata. Calor se mata. ¿Ya? Listo. Otro, profe, ya. Otro, otro, otro ejercicio. Ya, cuando el comienzo está decía calor se mata, no hay ningún problema. Pasamos, pasamos, chicos, pasamos a un nuevo término. ¿Cuál, profe? La capacidad calorífica. Nuevo término, capacidad calorífica. ¿Qué es eso, profe, capacidad calorífica? Ya. En primer lugar, ¿qué es una capacidad calorífica? Ya. Definición, la capacidad calorífica para ti, en simples palabras, ¿qué es? Es una característica que tiene todo cuerpo para ganar o perder calor. O sea, profe, ¿yo tengo capacidad para perder, ganar calor? Sí, porque tú tienes un cuerpo. Entonces, tú tienes una capacidad calorífica. Eso es, nada más. ¿Cómo se calcula la capacidad calorífica? ¿Y cómo se representa el físico? Profe, vamos a representarlo con la C mayúscula. Capacidad calorífica. ¿Qué les voy a explicar, profe? Mira, vamos a relacionar ellos dos ya para no marear. ¿El calor se mata, profe, o también el calor caca? El calor caca. Caca. ¿Está bien? ¿Calor se mata o tengo la opción de utilizar calor caca? El calor caca vas a aplicar siempre y cuando te mencionen en un problema la capacidad calorífica. Porque acá está la C, mira, esta C es la capacidad calorífica. ¿Está bien? Ya, a ver, chicos, a ver, mira, 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 mira. Entonces, profe, o sea, ¿todo cuerpo tiene capacidad calorífica? Sí, todo cuerpo tiene una capacidad calorífica y para resolver vamos a resolver el siguiente ejercicio número dos. ¿Qué dice el número dos, chicos? El número dos dice un recipiente de capacidad calorífica, un recipiente de capacidad calorífica de 300 lleno de agua. Mira, escucha, tienes un recipiente, digamos que en tu casa tienes tu recipiente, tu balde, tu olla, ¿no? Así. Ahí está tu recipiente, ¿ya? Ese recipiente está lleno de agua, dice, o sea, está lleno de agua. está comandita. Ahí está. Mira, dice, ¿qué vas a calcular? Dice, ¿cuánto calor se le debe suministrar al sistema para que el agua comience a hervir? Ya, mira, a todo tu sistema, o sea, tanto para el recipiente como para el agua, a todo, le tienes que meter calor. Eso es lo que haces en tu cocina, cuando en tu olla le metes agua, ¿no? Y luego prende la estufa, sale calor, ¿no? ¿Cuánto de calor tienes que poner ahí? Te están pidiendo. ¿Cuánto de calor? ¿Cuánto de calor vas a introducir ahí? Eso te están pidiendo. Todo el calor. Profe, si yo le meto calor, hay dos cosas que están acá en este sistema. El recipiente y el agua, Profe. Hay dos cosas. El recipiente y el agua. Los dos se van a calentar. Para los dos necesitamos calor, Profe. Ajá. Excelente tu razonamiento. O sea, el calor total que en fin vas a tener que introducir acá el calor total ¿qué es, Profe? Va a ser la suma de los calores. Va a ser la suma del calor del agua más el calor del recipiente. Los dos calores tienes que sumar. ¿Ya? El calor del agua y el calor del recipiente. ¿Ya? Profe, usted me dijo que con calor se mata. Sí. Calor se mata. ¿Voy a aplicar esto? Sí. Profe, pero listo acá que también hay cata. Claro. Tú vas a aplicar dependiendo qué datos te han dado. ¿Está bien? Listo. Profe, pero eso nomás hay en datos o qué más. Leemos el problema todavía, ¿no? Estamos interpretándolo el problema. Dice que el recipiente tiene 300 de capacidad calorífica. Profe, su C, su capacidad calorífica acá es 300. ¿Está bien? Dato del problema. ¿Qué otro dato hay? Dice que contiene 400 gramos de agua. O sea, la masa del agua, del agua es 400 gramos. a una temperatura que dice acá a una temperatura de 30 grados Celsius. Si el agua está a una temperatura de 30 grados Celsius, obviamente la temperatura del agua va a ser la misma a la temperatura del recipiente en un inicio porque todos están a la misma temperatura. 30 grados Celsius. ¿Qué más? Para los dos, ¿cuánto calor se le debe poner para que el agua comience a hervir? Acá hay otro término que también debes de conocer. Chicos, para que el agua comience a hervir, ¿cuánto debe ser su temperatura final? O sea, ¿a qué temperatura el agua empieza a hervir? Cultura general. Hablen, para convertirse al hielo, el agua tiene que bajar a cero, grados Celsius. Cuando llega a cero, se convierte en hielo. Pero para que se convierta en vapor, ¿cuánto tiene que ser su temperatura, chicos? Hervir. Profe, no me da, pero te dicen temperatura para que hierva. O sea, la temperatura debe de ser cien grados Celsius. ¿Está bien? Profe, pero no me han dado, sí te han dicho temperatura para que hierva, para que hierva el agua. ¿Está bien? Eso también es cultura general. Debes de saber, si no, no vas a poder resolver los problemas. resolver el problema. ¿Ya? Listo. Continuando, continuamos. A ver, profe, me queda dos minutos y a dos minutos. Ya, profe, ahora sí, ya está, ya tengo la temperatura de 30 para que se finalice, se sienta, se pierda, listo. Profe, acá, voy a calcular el calor que me están pidiendo y usted me dice que esa es la suma. Calor se mata para el agua, para el agua se mata. Profe, calor específico del agua. Chicos, calor específico del agua, ¿cuánto es? ¿Te han dado en el problema el valor? No, pero tú sabes cuánto es. Yo te dije ya, profe, el calor específico del agua es 1, profe. Masa, ¿cuánto es la masa del agua? 400. ¿Cuánto ha variado la temperatura de 30 para llegar a 100? Vario 70. Más. Listo. Lo que acabo de hacer la mitad, calor se mata para el agua. Ahora voy a hacer el calor se mata para el recipiente. Profe, pero, 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 en el recipiente, profe, solamente me han dado la capacidad calorífica. Ah, entonces, no me conviene aplicar se mata, porque ahí no está la capacidad. ¿Dónde está acá, profe? Acá, acá. ¿Qué vas a aplicar? El calor, cata. Ah, profe, calor, cata. Capacidad. La capacidad, 300. Variación de temperatura. ¿Cuánto ha cambiado? De 30 a 100, 70 igual. Listo. Ya acabó el ejercicio. Profe, 400 por 70, esto es 28 mil. 300 por 70, 21 mil. 28 mil más 21 mil, 49 mil. Profe, calor se mide en calorías. Eso no hay en mi respuesta, profe, no hay eso en mi respuesta, 49 mil no hay. Sí, pero está en kilos. 49 kilos calorías. Es lo mismo. ¿Sí? Listo, así lo resuelve, ¿ya? Nos vamos al otro enlace, por favor, nos vamos al otro enlace que nos va a poder resolver más ejercicios. ¿Ya? ¿Sí? Nos vamos, ahorita se va a cortar solito y nos vamos al otro enlace. Seguimos, seguimos, seguimos con el otro enlace. Ya, lo corto mejor para irnos todos al otro enlace. y nos vamos al otro enlace. Y nos vamos al otro enlace. Y nos vamos al otro enlace.